Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, puedes mirar tu cuello despacito Que hay que tener una cosa hasta el oído Para que te dices si no estás conmigo Oh, 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 oh Despacito, puedes mirar tu cuello despacito Para la pared desde tu laberinto Tengo en Enseñe a mi boca En tus lugares favoritos Por eso, por eso, por eso No se me pasan, no se me despeño Y la saco de tu boca No se me pasan, no se me despeño Si te pido un beso, ven, no sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, a mí estoy mirándolo Sabes que tu corazón no me gusta se va a humbar Sabes que sabes, me estás buscando la que va a humbar Enseñe a mi boca para ver cómo te sabes No quiero, quiero ver cuánto va a durar ni te cabe No te confesas, yo me quiero dar en mi madre Empecé a morir, todo bien, beso a rojaje Pasito a pasito, nos vamos pegando poquito a poquito No vamos en mesa, no vamos en mesa No es que eres policía, no es delito de esa Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito a pasito, tu cuerpo despacito Recuerda que tenga cosas al oído Para que te bote si no estás conmigo Despacito a pasito, te beso despacito Bueno, paredes de un laberinto Cerro tu cuerpo, todo un brosquito Sube, sube No me voy a tener que ser rico ¿Aquí? Se me está vivo Allá, todos, lugares favoritos Morita Morita Sobre pasar Dos horas de peligro La, dos, tres, 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 tres Y eres tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, sube suavecito Vamos pegando un poquito a poquito Amigo, 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 amigo Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo, amigo Y la pasito, sube suavecito Nos vamos pegando un poquito a poquito Vamos a colocar tus gritos Y que olvides tu apellido Digo a despacito